Desde ahora, las tardes ya no serán las mismas, porque llega a Concord, California, todo el ritmo y el sabor, la hora de Polo Rey y sus invitados. Escúchanos de cinco a seis de la tarde, de lunes a viernes, a través de PasionesLatinasRadioTV.com y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey, no te lo puedes perder, en la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora, las tardes ya no serán las mismas, no te lo puedes perder, la hora de Polo Rey. Polo Rey, suena que suena que suena el bajo, suena que suena que suena a mi guitarra, suena que suena que suena a mi teclado. Uy, 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 pues sí, claro que sí, eso es así, la tarde más guapachosa, la hora más prendida es la hora de Polo Rey, de Valle de Santiago, Guanajuato, y sus invitados. Aquí estamos estrenando una nueva ventana. Ustedes que están allá del otro lado de la pantalla no lo saben, pero bueno, por allá el buen amigo, nomás voy a decir, José, en el estado de Texas, sí sabe que estamos estrenando un nuevo, una nueva ventana, un nuevo PasionesLatinas. Tal vez ustedes lo notan, tal vez me ven un poco más, más amplia la pantalla. No sé cómo lo vean, pero me encanta cómo se mira. Así es que muchas gracias a José, que está por allá en el estado de Texas, Arizona, donde quieran, cualquiera de esos lugares, no es necesario dar muchos detalles, pero sí dar las gracias. Mi estimado City, muchas gracias, muchas gracias de verdad por el apoyo. También gracias a todos los que ya están conectados. Gracias a Polo Rey por crear esta guapachosa tarde, la tarde, pues sí, la hora de Polo Rey y sus invitados. Y yo, tu amiga y servidora Elizabeth Bautista, recuerda, estoy en vivo desde Concord, California, USA, en el mundo y para el mundo, lista para compartir contigo una hora completita de música con mucho ritmo y sabor, lo que es el ritmo inconfundible de Polo Rey, originario de Valle de Santiago, Guanajuato. Y bueno, también gracias a nuestra gente que está por allí en el video en vivo de Pasiones Latinas Radio Online y Revista. Muchas gracias y bienvenidos en este viernesito, sí, viernesito 3 de febrero del 2017, cuando ya son por allí las 5 de la tarde con, a ver, con 13 minutos. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Voy a irme con música, con música buena y después de eso voy a ir a revisar las redes sociales a ver quiénes están por allí. Gracias, mi gente, bienvenidos. Y recuerda que estoy aquí, como te decía, una hora completita compartiendo la música de Polo Rey y sus invitados. ¿Quién será el artista invitado del día de hoy? No lo sé, pero al ratito lo veremos. Y bueno, puedes llamar al 925-349-4173, te repito, 925-349-4173. Así que tal, si para iniciar nos vamos con una rica botellita de ron. Ahí está Polo Rey. Y mira la cumbia para toda la racita que le gusta bailar de vueltas, Polo Rey. Y esta cumbia negra y que alegra los corazones, esta cumbia negra y que alegra los corazones. Las muchachas palotean al compás de los tambores, las muchachas palotean al compás de los tambores. Te, ye, ye, llevo mi pañuelo ton. Te, ye, ye, llevo mi pañuelo ton. En el bolsillo me llevo una botellita de ron. En el bolsillo me llevo una botellita de ron. En el bolsillo me llevo una botellita de ron. En el bolsillo me llevo una botellita de ron. Bueno, sigan maniando Con el saborcito Para toda la racita Del Distrito General Todo México Y esta cumbia negra Que alegra a los corazones Esta cumbia negra Que alegra a los corazones Las muchachas palotean Al compás de los tambores Las muchachas palotean Al compás de los tambores Ey, ey, ey Llevo mi pañuelo ton Ey, ey, ey Llevo mi pañuelo ton En el bolsillo Me llevo una botellita de ron En el bolsillo Me llevo una botellita de ron En el bolsillo Me llevo una botellita de ron En el bolsillo Me llevo una botellita de ron Bueno, la cumbia sigue adelante con Polo Rey Síguela gozando, mi gente Y esa cumbia negra que alegra los corazones Las muchachas palotean a compas de los tambores Eh, 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 llevo mi pañuelo ton Eh, 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 llevo mi pañuelo ton En el bolsillo me llevo una botellita de ron En el bolsillo me llevo una botellita de ron En el bolsillo me llevo una botellita de ron En el bolsillo me llevo una botella de ron En el bolsillo me llevo una botella de ron En el bolsillo me llevo una botella de ron ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca nunca había llorado Menos de dolor Y nunca nunca había tomado Y menos por un amor Para qué me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrirá Me voy a emborrachar Para no saber de ti Que sepan que hoy tomen Que hoy me emborraché Por mí Pero lo bailado Nadie me lo quita Polo Rey Rey Para qué me haces llorar Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrirá Me voy a emborrachar Para no saber de ti Que sepan que hoy tomen Que hoy me emborraché Por ti Por ti Bueno, bueno Pues yo continúo por aquí Continúo en vivo Desde Concord, California Yo estoy en el mundo Y para el mundo Bueno, espero que no estás Caminado Solo Rey Voy a cantar esta cumbia Para el Instituto Federal Para todos los estados Y países lo bailen igual Cumbia caliente y sabrosa Para que baile sin parar De caloncito y de vuelta Trañando el paso sin fallar Ellos son grandes maestros En el Instituto Federal Puebla lo baila bonito Las vueltas sabrosas dan Ellos son grandes maestros En el Instituto Federal Puebla lo baila bonito Las vueltas sabrosas dan Y claro Para aquí que Andrés Allá en el Instituto Federal Y para todos los fallideros Del Distrito Federal Y a Texas Puebla Vamos a seguir La música Sí Se seguía escuchando la música Pues a ver Vamos con ese tremendo tema Que está por aquí ¿Qué es? ¿Qué es? Después de haber escuchado La botellita de ron Para que me haces llorar Pues ahora vámonos coqueteando Como te decía, muchas gracias Y recuerda que a las 5.30 en punto Tengo un pedido especial de parte del señor Polo Rey, gracias, gracias Y continúo con más música, vámonos Bueno, y ahora vamos a bailar Pero coqueteando Sí, Gonzala Un pasito aquí y un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Serás un ojito para impresionar El pelo en la cara te dejas caer Mira qué manera de querer hallar Un amor que en serio te llegue a querer Un pasito aquí y un pasito allá Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Y síguela gozando Centroamérica y Sudamérica Y mi México, querido Un pasito aquí y otro más allá Siempre va moviéndote en tu canal Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Tu caminar muy provocativo A los que miran le cierras ojito Mira nomás que dulce menadito Y oír el famoso silbidito Un pasito aquí y un pasito allá Siempre va moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Y así se baila Con saborcito Y ese es el pan en sabor Un pasito Un pasito aquí y un pasito allá Siempre va moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Tu caminar muy provocativo A los que miran le cierras ojito Mira nomás que dulce menadito Y oír el famoso silbidito Un pasito aquí y un pasito allá Siempre va moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá Y no para nunca tú de coquetear Coqueteando Coqueteando Y bueno aquí estoy de regreso nuevamente Habíamos escuchado ese tema coqueteando A ver a ver a ver cómo se escucha mi voz Recuerden que todavía estamos haciendo prueba de sonido A ver vamos por aquí A ver cómo se escucha por aquí Cómo se escucha por acá Se escucha muy bien Bueno eso creo yo Así es que voy a revisar Voy a revisar exactamente qué pasa Pero quiero decir nuevamente Muchas gracias Muchas gracias Gracias a toda mi gente que nos acompaña En esta guapachosa tarde Cuando ya son casi las 5 de la tarde Con 30 minutos ¿Dónde estará Polo Rey? Por allí Bueno anda trabajando seguramente En un ratito más voy a ir a ponerte la agenda Acá en la pantalla De mi gran pasión Pasiones Latinas Radio TV Pero mientras en este momento Cuando ya son las 5.30 Pues tengo un saludo muy especial Muy 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 especial Pues a petición del creador de este guapachoso espacio Y por supuesto el protagonista de este guapachoso espacio Polo Rey dice que quiere las mañanitas Para Johnny López DJ No sé dónde se encuentra Johnny López DJ Pero quiere las mañanitas Especialmente su cumpleaños Así es que vámonos con esas mañanitas Para Johnny López DJ Las mañanitas aquí están A las 5.30 de la tarde Con nuestro gran Polo Rey Son de su propia inspiración Así es que aquí te dejo con esas mañanitas Y recuerda que la línea está abierta 925-349-4173 Repito 925-349-4173 En vivo desde Concord, California Aquí estoy En la hora de Polo Rey y sus invitados Y aquí vienen las mañanitas A cargo de Polo Rey por supuesto Su voz Y su propia inspiración Para Johnny López DJ No sé en qué parte del mundo Pero felicidades Nos unimos a estas felicitaciones Vienen de ahí las mañanitas Vámonos Una creación Del cantador de Valle de Santiago Polo Rey Para todos los cumpleaños Ya levántate y despierta Mira que ya amaneció Este día es muy importante Alegrar tu corazón Todos los que te queremos Te venimos a cantar Y como es tu cumpleaños Te queremos abrazar Capi verde, capi verde, tu yu Capi verde, capi verde, tu yu Que los cumpla, que los cumpla feliz Que los cumpla, que los cumpla feliz Que los cumpla, que los cumpla feliz Ya levántate y despierta, mira que ya amaneció Este día es muy importante, alegra tu corazón Todos los que te queremos, te venimos a cantar Como es tu cumpleaños, te queremos abrazar Capi Verde, Capi Verde to You Que los cumpla, que los cumpla feliz Que los cumpla, que los cumpla feliz Bueno, y aquí está el estilo de su servidor Que los cumpla, que los cumpla feliz 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 Bueno En homenaje al señor Aniceto Molina Con Polo Rey Para todas las fans Que les gusta Este tema Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la tiro del carro Se me arma el relato Cuando la tiro del carro Se me arma el relato Juana Te diga que te monté Juana No se te trae duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Bueno Y que siga la cumbia Pero con sabor Mueve la capa Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra donde le hablo Rebuznando me responde Y la burra donde le hablo Rebuznando me responde Juana Te diga que te monté Juana No se te trae duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Muevelo Muevelo Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone recoracuda Cuando me ve con muchachas Se pone recoracuda Juana Corre De Valle de Santiago No lo olvides Se tiene que ver el campo pro Los dos nos queremos tanto Mariel conmigo Conmigo M Relinco ¡Suscríbete al canal! 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 Así lo están bailando en este pueblo El nuevo ritmo que está sonando es muy bueno Y a todos bailan, y el que no baila no se ha miao Vuelven las palmas, vuelven el sabor Y que se me sigue pasando la mano el sabor Confirmativo Música Así lo están bailando en este pueblo El nuevo ritmo que está sonando es muy bueno Y a todos bailan, y el que no baila no se ha miao Hijo Puedes acostar, porque ya se va Se nos da marea musical Bueno, me fui Para ti, chiquitita Presiento que me voy de nuevo a enamorar Me gusta tu hermosura y tu manera de mirar Contigo los momentos son de felicidad Presiento que me voy a enamorar Son cosas tan lindas Detalles me has dado tú Eres lo que yo esperaba Mi gran amor eres tú Por eso que al mirarte sentí la sensación De darte mi cariño con todo el corazón Te juro que por siempre yo te voy a adorar Presiento que me voy a enamorar Con amor Con amor Bacha tiame chiquilla Por eso que al mirarte sentí la sensación Es darte mi cariño con todo el corazón Te juro que por siempre yo te voy a adorar Presiento que me voy a enamorar Eres la cosa más bella Que me pudo suceder Mirar tus lindos ojos Y poderte conocer Presiento que me voy de nuevo a enamorar Me gusta tu hermosura y tu manera de mirar Contigo los momentos son de felicidad Presiento que me voy a enamorar Pero mira Que hermosura De mujer Muévete chiquita Me gusta tu hermosura y tu hermosura Y te amo Lo que yo te voy a enamorar Y te amo Lo que yo te amo Y te amo Y te amo ¡Suscríbete al canal! 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 Muy famosa por sus calles de un aspecto colonial Amigo Anacuato, cantaré, aunque esté muy lejos Lo recordaré, sus lindas mujeres son mi adoración Sus lindos lugares, los recuerdo yo Amigo Anacuato, yo le cantaré, aunque esté muy lejos Lo recordaré, sus lindas mujeres son mi adoración Sus lindos lugares, los recuerdo yo Amigo Anacuato, yo le cantaré, aunque esté muy lejos Lo recordaré, sus lindas mujeres son mi adoración Sus lindos lugares, los recuerdo yo Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos a... Noa, 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 Noa Noa, Noa, Noa Vamos a bailar Y este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás todas las noches Ahí Y este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás todas las noches Ahí Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche Que Nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al NOA 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 VAMOS A BAILAR VAMOS A NOA 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 Vamos a bailar Y este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente, bailarás todas las noches, ahí. Y este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente, bailarás todas las noches, ahí. Vamos al Noa, 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 Noa Vamos a bailar. Aquí en el Sistema de Pasiones Latinas Radio TV. Y estoy muy contenta de estar contigo, de estar compartiendo esta guapachosa tarde. Escuchábamos por allí dos temas del señor Polo Rey. ¿Cómo que no? Déjame decirte qué temas escuchábamos. Pues estábamos escuchando, a ver, escuchábamos Ella Baila y Amiguanajuato. Y después escuchábamos el Noa Noa. Ella Baila y Amiguanajuato, pues por supuesto son la propia inspiración del señor Polo Rey. Y son de los discos anteriores. Pero después escuchábamos el Noa Noa, que viene incluido en el nuevo álbum 2016 y que sigue el party. Así es que ese disco, ese nuevo disco, ya lo puedes adquirir en las tiendas digitales. Que ahí te pongo en la pantalla de mi gran pasión, Pasiones Latinas Radio TV. Y bueno, déjame también decirte que voy a continuar con música. ¿Cómo que no? Aquí en esta guapachosa tarde. ¿Y a quién pondremos hoy como artista invitado? ¿Qué te parece si nos vamos por aquí con Corina López? Ya, ya, cuando ya van a ser las seis. Después de Corina López voy a poner otro tema más del señor Polo Rey. Después de esos dos temas, Corina López y el señor Polo Rey. Pues voy a venir para decirte gracias y hasta pronto para dejarte con tres temas de nuestro gran Polo Rey de Valle de Santiago en esta guapachosa tarde. Así es que artista invitado del día de hoy, Corina López, por aquí está. A ver qué, 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 qué tema tenemos por aquí con Corina López. Bueno, hay, hay muchos temas, muchos temas de, de, de Corina López. Pero me encanta, me encanta este tema que se llama Las Cuentas Claras. Así es que vámonos con esas cuentas claras y después con más música de Polo Rey. Recuerda que estoy en vivo desde Concord, California, USA, en el mundo y para el mundo. Y puedes llamar aquí al 925-349-4173. Dice Jorge Aguilar que lo debo de decir despacito, 925-349-4173. Ahí está, ahí estuvo. Así es que me voy con el artista invitado del día de hoy, Corina López, que es, es por allá del estado de Sinaloa. Sinaloa, Sinaloa. Así es que, pues, ahí está Corina López y después Polo Rey, la artista invitada, Corina López, en este viernes, viernes 3 de febrero del 2017. Cuenta, Las Cuentas Claras. Vámonos. Que te las voy a pagar, andas diciendo por ahí, lo que por mí, tú sufriste. Que te quieres desquitar, de alguna forma cobrar, lo que por mí, tú perdiste. ¿Y qué culpa tengo yo, si a ti nunca te gustó, mi manera de querer? Si yo soy una mujer, y tú no supiste ser, lo que debes ser, un hombre. Qué fácil es saber, cuando el cariño se acaba, y que me quieres cobrar, si nunca me diste nada. Más, si quieres terminar, y de una vez aclarar, por lo que tú andas diciendo. A mí me sales debiendo, las cuentas ven a salgar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Qué fácil es saber, cuando el cariño se acaba, y que me sale. Se acaba, y que me quieres cobrar, si nunca me diste nada. Más, si quieres terminar, más si quieres terminar, y de una vez aclarar, por lo que tú andas diciendo. Las cuentas ven a salgar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Las cuentas ven a salgar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales debiendo. Mirando las estrellas brillar, no quise regalarte una, mi sueldo no alcanzaba pa' más. Yo estaba enamorado nomás, de ti. Consejo yo no quise escuchar, de ti yo no me enamorara, pero ya no lo puedo evitar. Pues vives muy adentro de mi, de mi alma. Ay amor, cuando me darás tus besos, ay 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 amor, cuando me darás tu amor. Ay amor, cuando me darás tus besos, ay 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 amor, no me niegues tu calor. Ay cariño, cuando, cuando me darás tu amor, chiquitita. Y dale, dale duro mi fantasía duranguense. Mirando las estrellas brillar, yo quise regalarte una, mi sueldo no alcanzaba pa' más. Yo estaba enamorado nomás, de ti. Consejo yo no quise escuchar, de ti yo no me enamorara, pero ya no lo puedo evitar. Pues vives muy adentro de mi, de mi alma. Ay amor, cuando me darás tus besos, ay 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 amor, cuando me darás tu amor. Ay amor, cuando me darás tus besos, ay 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 amor, no me niegues tu calor. Dice por allí, ay ay amor, oye me encanta ese tema, a ti te gusta, tú que estás por allá mi gente bonita. Pues yo no sé cantar, el que sabe cantar es Polo Rey. Y ese, ese, ese tema en ritmo duranguense le queda muy bien. Así es que bueno, voy rápidamente por acá a ver si encuentro saluditos, saluditos, que luego deja nuestra gente acá en la página. Voy rápidamente a revisar porque ya me voy, ya me voy de Pasiones Latinas Radio TV y me voy de la tarde más guapachosa, la hora de Polo Rey y sus invitados. Así es que bueno, estoy por aquí buscando a ver qué cosa hay en ese video en vivo. Muchas gracias mi gente. A ver, por allí creo que hay un comentario, hay un comentario, voy rápidamente, voy rápidamente para ver qué cosa dice nuestra gente. Gracias, gracias, gracias. A ver, creo que, a ver si todavía veo otro comentario, ya no veo. Bueno, alguien que ya había mencionado pide, pide un tema que no es de nuestros nuevos talentos. Así es que con Alberto Vázquez no tocamos música de Alberto Vázquez aquí, así es que disculpen. Y bueno, les invito a que, a que visiten diariamente, a que escuchen diariamente Pasiones Latinas Radio TV para que así se vayan familiarizando con toda la música de mis nuevos talentos que suena diariamente aquí. Siete días a la semana, casi 24 horas al día, iniciando, iniciando a las seis de la mañana hasta las doce de la noche. Y de lunes a viernes no te pierdas la variada programación en vivo con tu servidor Elizabeth Bautista aquí en la ventana, en la transmisión. Y desde diferentes partes del mundo se conecta a nuestra gente vía telefónica o vía Skype. Así es que muchas gracias en este viernes 3, viernes 3 de febrero del 2017. Ya me voy diciéndote muchas gracias, muchas gracias. No me despido, solamente te estoy diciendo hasta pronto porque pues mañana y el domingo, mañana sábado y el domingo continúas con la programación musical. Y el lunes ya a partir de lunes nos vemos con la programación en vivo de Pasiones Latinas Radio TV. Tu servidora y amiga Elizabeth Bautista te dice mil gracias. Te dejo con tres temas de nuestro gran señor Polo Rey, cumbia del DF y dos temas más que vienen en el nuevo álbum digital 2016 y que sigue el party. Aquí está la cumbia del DF. Gracias mi gente, gracias de verdad. Sé muy feliz solamente por hoy y recuerda que aquí está prohibido renderse. Claro que sí. ¡Suscríbete al canal! En el distrito federal, para todos los estados y países lo bailen igual. Cumbia caliente y sabrosa, para que baile sin parar. De caloncito y de vueltas, trañando el paso sin fallar. Ellos son grandes maestros en el distrito federal, Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan. Ellos son grandes maestros en el distrito federal, Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan. Y claro, para Quique, Andrix, allá en el distrito federal. Y para todos los sonideros, del distrito federal y a nexas, Puebla. ¡Suscríbete al canal! Voy a cantar esta cumbia para el distrito federal, Para todos los estados y países lo bailen igual. Cumbia caliente y sabrosa, para que baile sin parar. De caloncito y de vueltas, trañando el paso sin fallar. Ellos son grandes maestros en el distrito federal, Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan. Ellos son grandes maestros en el distrito federal, Ellos son grandes maestros en el distrito federal, Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan. ¡Ajá! ¡Qué saborcito! ¡Mueve, mueve, mueve! Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las muertos en el distrito federal. ¡Ajá! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Pueblo lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Pueblo lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Pueblo lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Pueblo lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Pueblo lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Vamos a bailar Algo que está perrón, que todas las chicas brincan de emoción Pueblo lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Y nuevamente las palmas dice así Así es tu perrón, ron, 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 así tu ilusión son, son Bueno, pues seguimos con el ambiente Y no olviden eso